Elena se considera una chica estudiosa y responsable, pero ha decidido que además de estudiar, la experiencia del Erasmus la quiere vivir al 100%. Hola Elena, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, estudiosa, ¿no? Sí, vamos, se intenta, desde luego. ¿Qué estudias? Estudio Empresariales en Madrid, en ESIC. Es mi cuarto año de carrera y me queda este y otro. ¿Qué edad tienes? Tengo 21 años recién cumplidillos. ¿Y qué te ha traído hasta Copenhague? Una experiencia, una nueva experiencia, vivir nuevas sensaciones y conocer sobre todo gente de todas partes del mundo. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues mira, esta es mi universidad, la Copenhague Business School, y si queréis vamos a dejar la bici y me acompañáis a clase. ¿Bici? ¿Te mueves en bici? Sí, desde hace unas semanitas que la tengo sí que me muevo en bici. ¿Cómo has conseguido la bici? Pues mira, oye, una larga historia y casi no quiero saber ni de dónde ha salido. Una bici segunda mano cuesta como 150 euros y como comprenderás no tengo dinero, yo me daba más de 150 euros. ¿En este caso cuánto te ha costado a ti la tuya? Pues gratis. ¿Gratis, no? Por eso no quiero saber muy bien de dónde ha salido, así que me lo puedo imaginar, sinceramente. ¿Cuánto recibes tú de la beca? Pues mira, todavía no he recibido nada, se dan dos pagos. No cuento con ella realmente, son como 200 euros al mes. ¿El dinero que llevas tú ahora mismo, de dónde ha salido? Pues mío, de trabajar y de mis padres. Bueno, yo en España estudio Dirección y Administración de Empresas y Marketing, pero aquí como que me he cogido otras asignaturas, pues más relacionadas, pues recursos humanos, pues cosas que me apetecen más y la verdad que está bastante bien también. La verdad es que sí, además estudiar aquí, como comprenderéis, es una gozada. Justo aquí donde estamos, todos los jueves, se monta un fiestón impresionante. Cierran las, bueno, ahí ponen como unas compuertas y aquí ponen un DJ, ahí ponen una barra, otra barra. A mí me parece impresionante porque todavía a esas horas, porque es a las 5 de la tarde, hay gente en clase. Y ves aquí... Da igual. Da igual, ves aquí todo el mundo súper borracho, todo lleno de cerveza. Esta es mi clase, son pequeños auditorios, pero bueno, si queréis pasar en plan a verla. Hay muchos extranjeros también, aparte de daneses. Todo el mundo va con los portátiles, aunque también hay gente que toma apuntes tradicionalmente como yo. Cuelgan en internet, hay portales especiales, está todo súper bien organizado, donde incluso tú te puedes crear tus grupos de trabajo por internet. Hoy estoy en España acostumbrada a tener asistencia obligatoria, porque voy a una privada y la verdad que esto está bastante bien, puedes hacer viajes y eso está guay. O sea, ahora mismo te podrías ir. Claro, perfectamente. Nos escapamos. Claro, venga. Nos vemos luego, ¿vale? Hasta luego, chicas. Pues mira, estamos en Norre porque es uno de los centros más céntricos de Copenhague, de donde sale una de las calles, la calle más larga de Europa, que está toda llena de tiendas y la verdad que con el día que hace hay que aprovechar y si queréis la vemos. Venga, vamos por allá. Pues ellos son sencillos, pero a la vez tienen mucho estilo. A ver si vemos alguna típica chica así danesa, pero son súper estilizadas, súper altas, súper rubias y la verdad que dan bastante envidia. Ojalá todas las españolas fuesemos como ellas. La verdad, tienen un tipazo todas. Mira, Vicky, una cosa que me llama mucho la atención es que en cada esquina de cada calle hay un puesto de flores y a mí eso es una cosa que da mucha vida a la ciudad y como que es alegre. Aquí la gente se pía demasiado y no hay ni alarmas, no hay nada. O sea, que cualquier persona que sea un poco espabilada, al estilo español a veces... Se ponen las botas. Se ponen las botas, sí. Un museo divertido en medio de Stroget. Aquí estamos con el Museo de los Récords Guinness, con el chico más alto del mundo que mide 2,72 metros, bueno, medía, se murió. Cuidado. Bueno, pues es eso, que es muy peculiar. Tienes pequeños rincones de cosas diferentes en cada parte de la ciudad, pero disfruta mucho el sol y cada vez que sale un rayo de sol la ciudad se anima muchísimo. Es una ciudad alegre. Sí, por ahora lo que he visto sí que es alegre y me gusta que haya vida. Es que eso no es nada. Yo he visto a chicas en toples y en tanga en medio de la ciudad, o sea, sin ningún pudor alguno. ¿Y eso no multan? Qué va, no, aquí es que no asocian el nudismo al sexo como en España, debe ser que nuestra mentalidad es más cerrada. Más calenturienta. Sí, sí, esto no, vamos, esto es completamente diferente y les encanta. Estamos en Iban, que es lo que se llama el Puerto Nuevo, que antes era una zona un poco chunga, donde había muchos prostíbulos y donde venían los marineros, pero ahora, como veis, se ha convertido en una zona llena de terrazas, llena de ambiente, de música, de puestos, y si queréis comemos algo. Bueno, pues esta es la famosa comida típica danesa, el smog reot este, y la verdad que, bueno, hay de todos tipos. El mío tiene bacon frito con una ensalada de una crema que la he probado y está bastante buena, y es un sándwich abierto. Ahora vamos a ver otra parte de la ciudad de Copenhague, que son los canales, así que para ello hemos cogido un barquito que nos va a dar otra perspectiva de la ciudad y desde otro lugar diferente. ¿Cómo son los daneses? ¿Cómo son los daneses? Pues mira, los daneses, aparte de ser muy guapos, muy altos, muy de todo, son como muy reservados, en plan, con todo el rollo de los extranjeros, ahora que estamos en la universidad, como que vale que quieren conocerte, pero tienen su grupo de amigos y no se abre mucho más. ¿Surgen miedos a la hora de lanzarse a esta aventura? Yo creo que surgen miedos la última semana antes de irte, sí, conocer la ciudad a fondo, me encanta conocer sus rincones, las gentes, los restaurantes, lo que hacen día a día, o sea, sentirme con una ciudad, conocerla, o sea, sentir como que esa es mi ciudad, como que es Madrid, es lo que me gusta cuando viajo. ¿Lo has conseguido de Copenhague? Estoy en ello. Bueno, Elena, en tu residencia. Sí, aquí estamos, mi nuevo hogar. ¿Tu nuevo hogar? Sí. ¿Te costó mucho encontrarla? Pues no, mira, la universidad se encarga de organizar todo, tú le dices el tipo de habitación que quieres, con baño, con partida o sin compartir. ¿Cuánto pagas por esto? Pago 750 euros al mes y tengo mi propio baño y mi propia cocina y luego una sala común. ¿La convivencia con ellos bien? Fenomenal, aquí a las 6 de la tarde cada uno abre sus puertas, empieza a cocinar sus cosas, luego nos juntamos, las coreanas hacen su arroz con sus palillos, el español en la tortilla de patata. Llegué un sábado y me dieron la habitación súper sucia, destrozada, el material fatal, bueno, sucísima, con cosas incluso del otro inquilino. Y estuve que dormir en un hostal y ahora ya, pues mira, mira, me he burrado, he ido a Ikea y la verdad que estoy encantada, ¿sabes? En que las paredes son súper buenas, entonces si ya están haciendo una fiesta en el cuarto de enfrente yo no me entero de nada. ¿En serio? Claro, entonces estoy encantada, no sé, y el buen rollo este no lo cambio por otra cosa. O sea, lo de levantarme todas las mañanas y hacer la cama y ordenarte y limpiar todo, eso lo llevo bien. Lo de fregarme los platos también, porque realmente eso lo soy, estoy yo, ¿sabes? Pero lo de ponte tú a hacer la colada, que vas abajo, tienes que esperar a que termine la lavadora, que ahora la secadora, que es una hora, es un rollo. Y claro, tienes que poner dos lavadoras, la blanca, las oscuras, un coñazo. La plancha todavía no, haces así un poco después de la secadora, lo doblas y queda fenomenal. ¿Cuál es la diferencia que tienes entre vivir ahí en tu casa y vivir aquí? Hombre, estoy aprendiendo muchas cosas, ¿sabes? Estoy aprendiendo a administrarme, ser más independiente. No sé, aprendes a vivir tú sola y a soportarte a ti misma, al final te acabas conociendo a ti misma. ¿Cómo lo lleva tu familia el hecho de que estés fuera? Me encanta viajar y mis padres son los que me han enseñado a viajar y obviamente si me enseñan a viajar no me des de probar algo que luego no me vas a sacar a hacer. Entonces estaban encantados, pero luego cuando se acercó el momento mi madre, sobre todo mi madre, como es como que estamos muy unidas y la verdad que es la que más lo notas. ¿Tienes novio? Tengo novio, sí, está también de Erasmus en Gras, en Austria. ¿Cómo es una relación a distancia o cómo os lo habéis planteado vosotros? Va a ser como una vida aparte y que luego vamos a llegar a Madrid y que obviamente va a estar mi familia ahí, va a estar mis amigos y él va a estar. O sea, Erasmus siempre tengo fama de que es súper complicado mantener la fidelidad, si tú quieres puedes, o sea, ya no es cuestión, o sea, es querer, querer y es poder, ¿sabes? Pero bueno. Tengo aquí una cosita para ti, Elena. ¿Ah, sí? Es una sorpresa que toda tu familia... ¿Esto? ¿Anda, y esto? Mi madre te has... ¡Oh, tú, qué fuerte! ¿Eh, mi hermano? A ver, como te gusta el pollo, aquí tienes unas cuantas recetas con pollo. ¿Ves, Rubí, qué onda? Joder, qué ilusión, tú, una agenda. Ah, mira, mi madre y mi padre. Joder, con emoción. ¿Qué te manda? Esta agenda es para que le llenes contando de todas las cosas bonitas que te pasarán durante este año. Un beso más. Joder, me estoy emocionando. Y esto, ¿tú? Esto es de mi novio. Mi novio, que nada, que pinta cuadros raros. Oye, tal, muchísimo. Aquí, de viaje. En Vietnam. No, esto es del año... Ay, tú, estoy llorando. El año pasado que estuvimos en Vietnam y en Camboya, y esto es en Camboya, yo creo. O sea, nos gusta mucho viajar. Y hace un añito, en estas mismas fechas, comenzó la gran aventura. Muy bonito. Hola, Elena. Qué sorpresita tan buena te han preparado esta gente. Me dijeron que te escribiera una carta sincera de amor de las que le gustan a las novias. Sabes que para esas cosas no valgo, así que te mando un beso desde las matas, un beso sincera de amor y también un consejo, aprovecha el tiempo. Enseña el cuadro de la tele, a ver si nos hacemos risas y famosos. Joder, qué guay, ¿eh? Muchísimas gracias. Elena, ¿qué tal? La noche en Copenhague. Pues mira, aquí estamos, en una residencia que tenemos al lado de casa y que hay fiesta. Hoy toca. Hoy toca, casi todos los días toca, ¿no? Me imagino. Un día sí, un día no, un día bar, un día residencia y la verdad que se monta bastante bien. Aquí tienes a Oscar, que es con el chico que ha venido, de Mironi. Estudiando también con Elena. También, aquí estamos. Aquí disfrutando de este tiempo, un añito. Un añito entero. Un añito entero. Con una beca. Sí, con una beca. Elena, después de todo esto, mañana la gente se levanta para ir a clase o no? Mira, yo tengo clase mañana a las 11.40 y pienso estar ahí. Yo soy responsable y sigo siendo responsable, a pesar de que hoy tenga fiesta. Espera, a ver, que os voy a enseñar a mi gran amigo australiano. No, espérate. Jake, por favor, muéronme cuántos bebés tuviste esta noche. ¿Puedes mostrarme? No, Dios de mal. Dios de mal, Dios de mal. ¿Qué es esto? Hoy se ha tomado 34 cervezas y desde las 12 de la mañana llevan bebiendo. Esto es aquí normal. La gente se apunta para tener un poco el control de qué está bebiendo. Yo esto no lo veo normal, absoluto. ¿Qué dura la noche aquí en Copenhague? ¿Cómo es el ligoteo aquí? ¿Cómo es toda la salida en Copenhague? Bueno, yo no lo digo, la verdad. He thinks I'm pretty. ¿Do you think I'm pretty? ¿Qué nos está diciendo, Elena? Cuéntanos. Pues nada, que le gustas a esa española. Que le gustas tú, ¿no? Por lo que veo. No, yo no. Que yo tengo novio. Tú tienes novio, pero a él le da igual. Bueno, a él le da igual, pero a mí no. A ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntanos. Con Kevin tenemos una apuesta de que cada vez que hablamos en español, entre los españoles tenemos que bailar la macarena. ¿Cuál es la diferencia que hay con España a la hora de salir? Las horas. O sea, a mí esto de empezar a beber a las 5 de la tarde, es que no lo concibo. Estos erasmos son una vez en la vida y es que te lo tienes que pasar bien sí o sí. Gracias. Un placer. Hasta luego.